Escucha esto, hermano, me pasó una vaina rara Me fui de fiesta hasta las seis de la mañana Conocí una tipa, me dejó con todas las ganas Y ahora la veo en la red de todas las semanas Tipas, influencer, afín, cada rey que habí Mejor culo de Irlandia, vikinga con pedigrí Me dijo dónde eres, le dije que de Madrid Creía lo que hablaba, me sonaba Maledanteo, chocheteo, guarrineo, fumeteo Tiktok, tiktok, que ya me sale en TikTok Me la sugiere el TikTok Tiktok, tiktok, que ya me sale en TikTok Snapchad, Facebook, ese culo ser C Maps Donde quiera que yo mire me encuentro una foto de ella Bajando a Latin Party y descorchando una botella El pa-paneo, el vino, vino Tanto rebote, se me cayó el pepino One, two, three, four Pásate el porro, Clifford Ando con el mono King Kong Y no entiendo lo que ha dicho ¿Cómo? Bidi-bi, 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 bidi-bi ¿Pero qué dices? Bidi-bi, bidi-bi, bidi-bi No entendía lo que hablaba, me sonaba bidi-bi Ese culo me persigue Ya no aguanto la presión Ya no la aguanto más No sé, esa tipa no me escribe Voy a entrar en depresión Bidi-bi, 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 bidi-bi Bidi-bi, 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 bidi-bi No entendía lo que hablaba, me sonaba bidi-bi Maleanteo, chocheteo, guarrineo, fumeteo Maleanteo, chocheteo, guarrineo, fumeteo Maleanteo, chocheteo, guarrineo, fumeteo Maleanteo, maleanteo, chaleanteo, fumeteo Tik-tok, Tik-tok, que ya me sale en Tik-tok, Tik-tok, Tik-tok Me lo sugiere el TikTok, TikTok, TikTok Que ya me salen TikTok Snapchat, Facebook, ese culo es el top Ese culo me persigue Déjame, déjame Ya no aguanto la presión No más, por favor Si esa tipa no me escribe Sal de mi vida, Satanás Voy a entrar en depresión Vete, vete Bibi, 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 bibi ¿Cómo? Bibi, 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 bibi Así es, bibi, 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 bibi Bibi, 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 bibi No entendía lo que hablaba, me sonaba Bibi, bibi Así es, Iceland Enbow Para toda mi gente Javi Balino desde Reykavik, Islandia Representando yo A mover el culo Pee Nos fuimos Venga ya, apaga la televisión Esta apaga la televisión